Fui recibido por el gobernador del estado de Chiapas, el doctor Rutiles Gendón Cadenas, el cual nos recibió con una fuerte y emotiva plática, una motivación más para seguir adelante en los próximos eventos, el cual es el Campeonato Mundial de Paratekwondo celebrado en Turquía. La verdad le agradezco mucho por recibirme y pues esperamos traer buenos resultados de esta concentración para ir con todo al Campeonato Mundial de Paratekwondo. Gobierno de Chiapas